¿Te imaginas que un día llaman a la puerta y te dicen Has ganado 3 millones de pesetas para gastártelos en un solo día? Consigue con Panrico el sueño de tu vida Ahora Panrico sortea mensualmente 3 millones de pesetas Para que te compres en un día todo, todo lo que quieras Infórmate en las bolsas de pan de molde Panrico Podrás realizar el sueño de tu vida Panrico también alimenta tus ilusiones